Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué hermosa que estás? Ay, muchas gracias Y enamorada también Muy enamorada Claro que sí ¿Qué fue lo que más te enamoró de Fernando? ¿A mí? Todo Hace los años 90 que estoy enamorada de esta negra hermosa ¡Hola! ¿Y vos? Y fuimos novios en los 90 Exacto Y bueno, esto es un reencuentro inesperado En una etapa de la vida bastante especial ya Diferente, muy diferente Con hijos, siendo papás ¿Cómo es volver a estar con un ex? No, yo no lo tomo así, no es lo mismo No es volver con un ex, es otra cosa Es un amor Es un hilo rojo El que la casa, la casa Es el hilo rojo Es así Y yendo para atrás, Santubex Este, ¿cómo te cayó? ¿Vos el romance de Ricky, Idioto y Delfina? Mirá, madres y padres Felices, hijos felices Es lo único que te importa Lo único que me importa ¿Eso te cae bien? No, no tengo más nada para decir Ricky y Seis Tenía una relación víncula Bueno, si me vas a preguntar de eso Me voy a adentro entonces Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher Tampico Loco Acidente George Anthony